Y nosotros lo vamos a quitar. Eso es así. Tiene menos de un mes y ya si comienzan a hacer disparate y a no llevarse del presidente, que ese presidente hasta ahora ha sido un presidente con un discurso responsable, con un discurso y con no un discurso, ya una actuación responsable a que no me vengan esto que él le ha puesto en esos puestos. A que no hagan consonancia con lo que ha hecho Luis Abinader en este corto tiempo que tiene como presidente. Así que estoy totalmente de acuerdo de los pasados funcionarios del PLD de que no se hagan denuncias alegres y por salir del periódico. No, usted no tiene que denunciar ni salir del periódico. Usted debe salir del periódico el día que va a someter eso al pesca, a la procuraduría, a donde sea que sean los que sean. Cuando usted diga, mire, estos documentos me dicen que hubo regularidades en tal oficina, en tal sitio. Además, Sergio, así como planteó el PLD en el día de ayer pidiéndole eso a Luis Abinader en su reunión del comité político para que haya una oposición constructiva, no solamente el PLD debiera asumir esa posición, también otros partidos de la oposición debieran, verdad, ser cónsone con esa posición, porque eso le beneficia al país. Si queremos realmente que haya persecución con los corruptos. No, no, yo le quitaría la palabra persecución porque de una vez le ponen el política, la complementan. No, vamos a aclarar lo que pasó en la oficina pública donde funcionarios primero no hicieron declaraciones de bienes y segundo salieron más ricos que como entraron. Claro, porque si se queda solamente en simple denuncia, todos vamos a ser perjudicados. El PLD pide eso, pero me gustaría también oír a los otros partidos, a los otros partidos, verdad, diciendo lo mismo. Vamos a dejar, vamos a dejar las denuncias alegres y vamos a construir. Si ciertamente hubo irregularidades en esa institución, vamos a estructurarla. De manera que cuando se lleva al Ministerio Público o a la Procuraduría General de la República para investigar, pues no haya motivo que puedan permitir que se caiga esa denuncia y que sea cierta para que nosotros podamos creer de que realmente esa es la intención y esa es la voluntad. Y que estamos cansados, Víctor, que se instrumenten expedientes con ciertos fallos para que se caigan, para que se caigan. O sea, no nosotros los sometimos, porque también estamos, señores, yo les estoy diciendo, ya el pueblo despertó partido político, ya despertamos. Que se llevaron el disco duro, que se llevaron el disco duro. Exacto. Oye, hay más de 100.000 estafados, más de 100.000 estafados con los programas de implementar un gobierno. Vamos a buscar las pruebas, vamos a someterlo para trancarlo. Y como decía alguien, óyeme, no es que estén de trancarlo, es devolverlo en otro chelito. Exactamente, exactamente. Pero, Víctor, estamos acostumbrados a los únicos expedientes políticos y funcionarios que se someten en este país. Se someten con debilidades, ¿sabes para qué? Para que se caiga el proceso, Víctor. Entonces, ¿qué te dice? No, nosotros como institución, nosotros como partido, nosotros como gobierno, los sometimos a la justicia y la justicia... Pero, si es cierto, nosotros los sometimos a la justicia. ¿A cuál justicia, Sergio Romero? Exactamente. A la justicia que yo tengo, a la que nosotros manejamos. Eso es como tuve un examen sabiéndote la respuesta. Mira, Sergio, hablando de justicia, yo quiero referirme precisamente a esa situación. Indudablemente que el presidente Luis Abinader, hasta el momento, los días que lleva en el poder, ha dado muestra de que hay voluntad por las acciones que ha estado realizando. Vamos a esperar que todo eso se materialice. Mira, un tema que ya inició a estar en el tapete, porque ya en dos meses tiene que estarse finalizando, es la elección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Ay, 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 ay. Un organismo que es responsable y encargado de montar los eventos electorales cada cuatro años en este país y de otras responsabilidades que tiene esta institución. Yo espero que así mismo, como se le exigió al nuevo gobierno, de que el procurador de la República Dominicana tuviera un mínimo de independencia y no hay por qué dudarlo, aunque hay que esperar que los resultados, que en la práctica sea así. Ahí está. Se pedía desde mucho antes que fuese la procuradora, la magistrada Germán. Ahí está. Entonces, si queremos seguir adecentrando las instituciones, bueno, con la magistrada Germán se está haciendo, se inició. Vamos a esperar que en definitiva, ya en el futuro podamos tener realmente un procurador y o una procuradora realmente que reúna las condiciones y que se puedan hacer las investigaciones con la mayor independencia en la que estamos nosotros como dominicanos esperando. Así mismo, espero yo que los miembros, que la estructuración de la Junta Central Electoral algún día pueda ser mínimamente independiente. Y hay sectores que eso es lo que están pidiendo. Pero en la medida que le están pidiendo, entonces ya comienzan a sugerir nombres que los que menos tienen es que pudieran ser independientes. Y de los nombres más sonoros está Edi Olivares. Sergio Romero, ¿quién es Edi Olivares? Entonces, yo me pregunto. Qué independiente. La intervención es lograr estructurar una Junta que mínimamente pudiese ser independiente y evitar esta situación. Oye, descartable de primer orden. Se han estado realizando en el país cada cuatro años. Entonces, ¿por qué tienen que ser las mismas personas? Así como la magistrada Germán, así como Jenny Berenice Reynoso y como otros destacados abogados honestos, responsables, que pudieran hacer una labor decente y encomiable. Así deben aparecer otros abogados u otros profesionales que tengan las condiciones y que puedan serlo. En este país, aquí no solamente son cinco o seis profesionales o personas honestas que puedan existir. Entonces, si queremos una Junta o una institución que responda al mínimo de independencia, ¿por qué J.L.A.P. hay que mencionar nombres que ya pasaron por ahí, que fueron cuestionables y obedecen? No, pasaron por ahí, pasaron por ahí. Cuestionables, pertenecen a un grupo. Entonces, explícame, por eso es que nosotros nos metemos en este atolladero cada cuatro años. Mencionando a las mismas personas, las mismas personas que ya pasaron por ahí, que fueron cuestionables en su momento y reitero, obedecen, Sergio, de manera directa a las líneas de un partido. Claro, de una línea, claro. No hay más profesional en este país. Aquí no hay persona seria. Claro. No hay persona honesta. Mucha. Entonces, ¿por qué deben de ser más de los mismos? Entonces, desde aquí, de manera humilde, yo quiero pedirle lo que le corresponde, por ejemplo, el poder que pueda tener de decisión el gobierno, llámese Luis Abinader, que continúe con esa línea que en estos días que él ha dado a conocer, ha dado muestra de que realmente tiene voluntad, a que ahí sí pueda influenciar de que la Junta, la estructuración de la Junta pueda ser una Junta, que tengamos la idea, la intención. Que no dé tanto dolor de cabeza, Víctor. Que no esté tan tóxica, tan envenenada generalmente por la inserción del dirigente político dentro de los cinco titulares de la Junta Central Electoral. Y a juzgar por los nombres que han salido. Fíjate que dentro de ellos, Edi Olivares y otro Álvaro, no sé, creo que Álvaro que se llama. Y hay otros. Es lo mismo, Víctor. Directamente al ligado. Pero vamos a ver lo que va a pasar, Sergio, porque yo reitero, y debemos admitirlo, que ciertamente lo que ha exhibido hasta el momento Luis Abinader es que tiene la voluntad y la intención. Vamos a esperar que ese equipo que él tiene a su alrededor pueda contribuir y su propio partido a que realmente podamos lograr en definitiva lo que necesita este país. Entonces, vamos a hacer una pausa y a regreso pues seguimos con los comentarios de actualidad, como siempre, pues tratar de hacer con la mayor objetividad posible. Así que no, no, no queme de canal porque en breve estamos de regreso con ustedes.